muy buenas a todos jóvenes qué tal cómo estáis bienvenidos a juegos perdidos y nuevamente también a tier 5 para mí es un placer poder contar con vuestra compañía gracias por el apoyo al canal y también esta serie y si os gusta el contenido recordad darle un pequeño like y suscribiros si no lo habéis hecho hasta el momento bueno pues vamos a seguir con esta trayectoria que estamos haciendo sabéis que la idea no es coger y subir 20 mil vídeos estamos jugando así de forma esporádica es posible que luego después cuando lleve unos 10 12 vídeos como mucho o cierro la serie o la dejo sólo para para que sea en plan directos y subirlos de vez en cuando ya bueno pues vamos a ver decimos este el último conseguimos todos los retos los objetivos tenemos este que es completa dos eventos park finder adelanta 5 minutos en 10 segundos mantén la primera posición 100 segundos es complicado y ver primera posición tras la primera vuelta y aquí que esté de 60 durante 20 segundos realiza 10 de adelantamientos y mantén la posición está todo como otros tan complicados bueno pues vamos con el primero a ver qué pasar me encanta este coche está bonito está bonito el escoba está bonito y con esos colorines hay chico está es un rollo tío está no me gusta para nada está en el hielo y tal no me gusta para nada sinceramente es que no me gusta para nada es que no me gusta para nada visualmente no es un circuito chulo a ver entenderme estos circuitos que están mucho más chulos un paraje bonito completo primero no voy a llegar eso está claro la primera vuelta primero es imposible tío 100 segundos en la primera posición no no me no lo recortando poco a poco es a lo mejor con 10 vueltas pues todavía 5 o 6 vueltas todavía le podréis puedes hacerlo más desbloquear 0 si no me das nada hemos conseguido solamente uno y hemos desbloqueado algo este de 60 durante 20 segundos adelanta 5 vehículos y realiza 15 derrapes y aquí es 15 derrapes adelanta 5 vehículos en 10 segundos y intercambia pintura 10 veces este parece que está un poco más sencillo pero bueno, vamos a hacer este a ver este que charraco mucho o mi 19 tenemos este podemos crear uno nosotros pues hombre, ya que estamos a esto nada estampado 1 vale color base hombre, aquí me gustaría que tuviera el verdecito este verdecito me encanta capa base capa 1 aquí sí que podemos poner negro o blanco a ver capa 2 que es el resto negro, rojo fuerte, verde y blanco madre mía una mezcla y aquí otra capa así que este es el rojo y ahora aquí formato ahí se ve aquí se ve más grande vale, no podemos esto no lo podemos y patrocinadores podemos poner alguno vale, te queda horrible te queda medio bien vale, con uno ya está guardar y salir guardar y sal y ahora vamos a verlo en funcionamiento es que aquí se ve mucho más chulo que bicharraco me parece a mí que este no va por carrera este va por porcentaje es un circuito bastante grande ah no, sí, sí va por vueltas va por vueltas va por vueltas habla, habla, habla blah, 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 blah aquí, aquí, aquí ahora aquí Bien, 10 de 10 en adelantamiento. Nada queda más complicado que es. Si nos ponemos primero, si mantenemos el primer puesto, entonces hay posibilidades de que no lo quitan. Por arriba. No hay pufes, no hay pufes. Ah mira, ha venido el otro porque va. No sé, hay que ser inteligente aquí. Claro, si voy por arriba, el coche va más lento, es verdad. Por la parte de abajo. Es el tipo de coches también. Es que ese bicharraco corre. No sé si es bicharraco. Aaaaaaa que estrella. Parece que al final los colores les da igual. Es que no se puede dar en ella lo da Es que no me quedo ahí Tengo al otro mancho Es que no me va a llegar El otro lo tengo ahí No, 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 no Ahora por debajo, eh, por debajo Tenemos un pelín de distancia, chicos Con respecto al segundo Aunque aquí me pillan, aquí me pillan por el mismo El coche no da para más El coche no da para más No, tío 70 segundos, iba con 70 segundos ya Es que no El coche no da para más Es complicado, es complicado Este reto es muy difícil Espérate Porque Venga, hombre Que me van a adelantar todos Qué cerdos Qué cerdos Me adelantan Yo no lo entiendo, tío Bueno, es evidente Yo voy cuesta abajo Pero ellos también No paras de crearme enemigos en la pista Mantén esa energía Te ayudará a conseguir victorias Pero tampoco te pases de la raya Enemigos en la pista Pero qué es lo que he hecho Bueno, no sé lo que he hecho No he hecho nada No sé por qué dice Trae prueba completa, dos eventos Bueno, la cuestión es que no Que tampoco No, evidentemente Para este tipo de cosas Si tienes dinero Te pillas un coche mejor Y ya está Que yo estoy jugando con los coches Que me da el juego De forma estándar Básica Bueno, eso es otra historia Bueno, vamos a ver Objetivo completa Excede 60 Adelante a 5,5 A 15 A 15 Este va a ser complicado Claro, aquí puedo Ir con este O puedo coger Y desbloquear uno de estos Un Renault Un Escortio Me subí el Lancer Este no lo puedo comprar 300 Bueno, en principio Tío, no está mal Claro, este es el básico Este tiene tracción 4x4 4x4 ¿Lo compramos? La verdad es que comprarme un Forescore No, tío No, no me gasto las peras de un Forescore Me quedo con esto y ya está Lanzarme el dinero en un Forescore Como que no Tienen que salir coches mejores A ver Ay, la salida Qué pena Qué pena, macho Tengo aquí el móvil Te está estorbando Me veo Ostras, tío No lo he visto No lo he visto tarde Este circuito, por ejemplo Me da la sensación que es nuevo Creo Vale Ahí va, chaval Creo que me he quedado así La parte delantera, tío Voy sin capo En el juego lo que bola son Los daños Te matan un montón Parateme, güey Estras, chaval Este circuito es Rompecoches Circuito es rompecoches Al rato Dos Ah, en cinco segundos Tengo que hacer cinco adelantamientos Nada, tira por ahí Espera, no, eso ya está Vamos Este va por trayectoria Un circuito es muy grande En vez de vueltas Es un porcentaje Quedamos El 70% Ah, bueno, por lo menos Me va a quedar cuarto Dice yo, cuarto Madre, ya que me ha quedado el coche, tío Qué desastre Qué desastre Qué desastre Qué desastre de coche, tío A ver, dónde Baja, no, tío Al lado del móvil, tío Porque Fija a vibrar Un tipo de nervios Están nueve, chicos, tío El mío está hecho una basura Bueno, por lo menos Hemos conseguido un reto Tienes una recompensa Para diseño Por Mustard Bueno ¿Lo ves? Este es el tipo de eventos que queremos Bombazos sensacionales Pero aquí no entra cualquiera Ni siquiera AJ Aunque se lo pida educadamente ¿Y cómo consigo el billete dorado? Te preguntarás Pues tendrás que usar tu mejor baza En otro lugar Gana una carrera aquí Y consigue tu reputación allá Y da siempre lo mejor de ti Vaya ¿Pero cómo? Estoy aquí explicándote Cómo funciona esto Y vas tú Y pum Evento principal Los eventos principales Están al final de cada capítulo Ah, vale, vale No entiendo Necesitas un mínimo de sellos Para competir en un evento principal Consigo un mínimo de tres Tercera posición Para desbloquear el siguiente capítulo Bueno, no está mal, ¿no? Claro Necesito trece sellos Y este lo he podido desbloquear Comprendo Hombre, yo A mí me da igual ir haciéndolos todos Que luego después Puedo jugar o no Dios, qué cosa más fea ¿Pero qué es esto? ¿Es una traspaleta o qué es esto? Eh, tío, cómo mola Ahora venga, va Que este tiene más colorido Los coches de sprint Famosos en América U-S-A U-S-A Son coches de carreras de alta potencia Diseñados principalmente Para girar a la izquierda Y a veces a la derecha Pero mayormente a la izquierda Se usan en circuitos cortos de tierra Ovales o circulares Y se necesita mucho valor Para subirse a uno Si te gusta la potencia Tierra E ir de lado Las carreras de sprint Están hechas para ti A mí me encantan las ruedas Ya ves Si quieres que cada una de tus ruedas Tenga un tamaño distinto En sprint Lo tienes todo Colega Girar a la izquierda A la derecha Pero ahí Están girando todo el rato Hacia la derecha Bueno, gira hacia la izquierda Es verdad Hacia la izquierda Perdónar Gira hacia la izquierda Y de repente pasa hacia la derecha Bueno, también es verdad Que este tipo de cosillas Hacemos la función trayectoria Es cierto Y entonces desbloqueamos cosillas Porque esto No estaba Si nosotros vamos por libre No podemos jugar a esto Con su Joaquín Igual Seguimos empatillados y todo Tío Es un caballito ¡Uhhh! ¿Cómo se va? 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 ¡Uh! Chaval Un dos vueltes Mira No paran de adelantarme Tío Tío Cambia pintura Joder Tío Ahora estoy yo Tío Vale Mira Pero vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Si no hay manera de De controlar el coche Tío Que te quede sucio Que te quede sucio No Pues Es superior a sus puertas Tío Es superior a sus puertas Tienen que darse Listo Último no Último no Último no Menos más Menos más El último no Estas tío Que Vaya basura Tío ¿Cómo se va el coche? Es la primera vez Que juego Con este carro Inormal Madre mía Qué mal Pero bueno Consiguido una estampita Y esto es Marruecos Completa dos eventos Excede 50 Realiza 15 Mantente en el aire 120 segundos Un chapaco Tío Pues así ¿En qué consiste esto del Pathfinder? Tienes que ser muy valiente O estar loco de atar Para querer competir ahí Tener un poquito de cada Sería lo ideal Pathfinder Tiene el terreno off-road Más duro De todos Deirds off-road series Exacto Solo sois tú Tu máquina treparrocas personalizada Tu impecable dominio del volante Y el cruel transcurso del Padre Tiempo ¿El Padre qué? El Padre Tiempo es la personificación del tiempo En los últimos siglos A menudo se le ha representado Como a un hombre con barba James Tú tienes barba Dios Soy Y además Siempre llevas reloj Soy el Padre Tiempo Contemplad Mi poder Sobre el tiempo ¿Qué haces? ¿Manipular el tiempo? Lo dudo Siento decirte que simplemente Eres James ¿Quién es James? Yo solo respondo ante Padre Tiempo O sus oportunidades ¿Por qué siempre llegas tarde? ¿Ya? Estaba esperando la contestación Estaba esperando la contestación Creo que no No toca contestar Mira pues esto está chulo Esto está complicado Complicado Y lo de los 20 segundos Sí que puede ser que A lo mejor se nos da Depende también Cuántos veces también Hay que ver ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues vale, también vale así Esto está hecho para que No, mi amor Esto no es para correr, tío, esto es para hacer el circuito No está hecho esto para correr Esto es de estrella Este sector, por ejemplo, mira, a ver si no es mejor Los demás han sido una pastura Dios, chaval, si es que son paredes 80% Ahí va a ir a dos por hora En qué posición le queda Me pone reintentar Vamos, que no he hecho nada No he conseguido nada Claro Me da la opción de reintentar Pero los he hecho o no los he hecho Pero es que no, ya no me he enterado Aparecen como hechos entonces No puede ser Bueno, pues Los he hecho y no me da cuenta Vale, tú otra vez ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando digo ginkana? Trompos Trompos con el coche ¿Y qué es lo segundo? Tromp... No, esto... Caballos ¡Correcto! ¡Has acertado! Aquí lo importante son los caballos, chaval Para que quede claro Hablo de coches, no de caballos de verdad Entendido Para ganar en estas zonas personalizadas Debes derrapar, saltar y hacer trompos sin parar Usa tus trucos y acrobacias para marcar la mejor puntuación en el límite de tiempo Haz que el público enloquezca y no te mares ¡Eso! No manches el interior o habrá que darle un manguerazo y tendremos que cobrártelo ¡Eso! Un manguerazo que tendrás que pagar tú Ya pues Esto es diferente No tengo una idea Vamos a ver ¡Ah, bueno, este tío! Yo no tengo ninguna energía No, mira, hemos hecho un rosco los trompos me salen donde no tengo que hacer reintentar, claro, porque soy una patata bueno, pero parece que he conseguido algo es el un sellito, así que algo hemos hecho algo habremos hecho bien uno, bueno, pues ya está pues el de Panfinter, tío, que es lo que he hecho excede 50, realiza 15 derapers mantiene el aire 20 segundos ¿en serio he hecho todo eso? ¿en serio? ni me he enterado que fuerte bueno, pues hemos hecho todo esto y esto también, ¿no? esto también lo habíamos hecho si hemos hecho este, este y este para el siguiente podemos hacer estos tres que son los tochos, son los finales justamente son los más importantes y eso nos da paso al siguiente capítulo bueno, pues bien diferente, ¿verdad? diferente está, estoy diferente pues espero que os haya gustado a ver las explicaciones estoy en 30.100 301.257 ah, eso en concreto en el Panfinter puedes mostrar top tiempo 0, 0, 0, 0 33 milísimas se nos lo creen ni ellos paso, paso del tiempo bueno, jóvenes ha sido un placer, ¿eh? espero que os haya gustado como siempre cualquier cosita la podéis comentar dadle un pequeño like y suscribiros que no cuesta nada y para todo lo demás os en plazo aquí vuestra casa y vuestro canal Juegos Perdidos cuidaros mucho hasta más chau